No sé cómo reaccionar o actuar delante de un rey y está bien, porque el Señor es tan grande y tan perfecto que uno no tiene que venir perfecto delante de un rey perfecto, uno tiene que venir así como somos. Y el Señor escucha y te recibe así como tú eres. No importa lo que estés pasando, no importa si a lo mejor te cazaste antes de entrar aquí, no importa si a lo mejor le dijiste algo feo a tu compañero en el trabajo, eso no importa, discúlpate, pero eso no importa cuando estás delante de un rey, porque delante de un rey tú derramas lo mejor de ti y tú lo dejas ahí. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque es un honor poder honrarte a ti. Es un honor venir delante de ti y darte todo lo que tenemos. Si es poquito o si es mucho, Señor, te lo entregamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!